hola chicos estamos ya en el bar dos ruedas ubicado cerca del heliodoro en santa cruz hay un ambiente bonito hay un ambiente precioso se nota que nos estamos dando la vida estoy un poquito asustado la verdad estoy nervioso pero bueno confío en que sea un partido hombre con llegar empatados a la vuelta yo me conformo yo lo firmo porque al final queda otro partido no podemos los logros firmó el empate que va a haber un 1-0 pero no sé si a favor o en contra o sea 1-0 0-1 es decir un gol en el partido tenemos a decir un pronóstico de los dos muy complicado no sé pienso que el partido se va a decidir por momentos como pasó venga 0-1 partenerife 0-1 yo ya dije que el resultado va a ser 1-1 y aquí los matamos no pero no digas la vuelta tú dí la ida 1-1 que va a decir 0-0 digo yo yo voy a decir seroso también poquito cagado yo estoy un poquito cagado pues vamos a vivir experiencia desde el bar aquí a ver cómo cómo se porta a la gente aunque por mucho que a mí me los van a ver pero bueno a ver cómo se se forma todo y a ver si tenemos un poquito de suerte en el partido vale tener y vale y como pararía un hombre que es capaz de rematar una lavadora estamos cagados para el que más cagadísimos minutos 15 yo no está dando un baile pero baile nunca éramos dos pases seguidos yo no digo eso oye hijo que se le volvió un poco no sé se se volvió loco tío le dio un pase votando soliano dirección portería de todas formas queda mucho partido mucha eliminatoria pero de momento la cosa pinta mal estamos jugando fatal a ver son 15 minutos tranquilidad queda mucho partido mucha eliminatoria pero si es verdad que las sesiones son de momento un poquito no reguleras estoy cagado pero no cantas no cantas nada no me está dando mis opciones aquí y sensaciones entrenisme para cantar algo estoy cagado estamos fatal está parecido un poquito mejor el tramo este de los últimos 15 minutos mejor que los primeros 15 sí porque llegamos vivos a la segunda parte con el 0-0 que es lo que más queríamos porque el gol tenso que llegaste a ver ocasiones claras claras de girona no ha tenido una de la del robo de ese amor con la pérdida de esa mujer el contragolpe pero al margen del tiro ese un poco más ha tenido un montón de balón ha tenido un montón de llegadas pero lo que son ocasiones claras la de la pérdida esa muria descanso 0-0 espero que la segunda parte está el último porque no puede salir a la actitud de los primeros 15 minutos que nos cadenamos los pasos seguidos y la segunda parte hay que cogernoslo por favor más que sea un golito por favor y los tareas de locos y tiene dos años cayendo 0-1 por favor despertó un poquito los últimos minutos pero nada el girona nos ha comido eso es todo lo que puedo decir somos el mejor equipo fuera de casa todas las primeras partes las hemos tirado a la basura porque hoy va a ser el quinto yo creo que esto está en el plan de ramos aguantar atrás y ahora la segunda parte si tenemos una la metemos y para que se confiar pero puede ser yo que sé que se cansen que el girona tenga el balón que sea dueño del partido la primera mitad y ya la segunda parte con el girona más cansado que el tenerife de arriba a causa de la nariz parado que no sea otra cosa en los pines sí sí porque está coqueta qué te crees que vas a venir aquí a ganarle mi equipo hola 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 el partido está loco estamos cagados para no lo salto con soliano cuando se va por la pelota yo salto con él está esperando ver la la tuvimos ahora internada del adi centro raso y no sé qué pasó y hubo un barullo pero nada 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 no entras se va a acabar y aquí bueno pues final 0-0 y todo se decidirá aquí en el estadio elíador o rodríguez lópez que solamente queda un partido y va a ser aquí el estadio tío es que brutal estamos a una semana de saber quién sube después de otra temporada es el pase el partido del año el partido se me ocurre del siglo yo no sé lo que no me hacía un pelo la verdad porque en el teléfono hemos tenido partidos durante temporada que han sido factibles de ganarlos y no hemos perdido y no me hacía un pelo es que el partido está para un 1x no vale ten en cuenta que el empate tendría que ser tras 120 y no 90 minutos claro claro lo cual sería tras 90 tal pero a ver queda mucho mucha eliminatoria y aquí el girona va a ir sin miedo y con nada que perder a ver no no fue más vistoso no fue el que vivo contra las palmas ni en casa contra la falta un poco pero era para conseguir el 0-0 llegar aquí con sin condicionantes digamos si para mí si digo que el girona creo que fue un poquito superior pero tampoco fue un partido muy vistoso me imaginaba de hecho lo dijimos tú y yo al principio 0-0 0-0 yo creo que era el resultado que iba a darse y así fue manteniendo las opciones para la vuelta que es el partido clave yo sigo con el miedo en el cuerpo todavía acaba de terminar el partido yo todavía sigo con los nervios a flor de piel es que es un partido que en cualquier momento se te puede cambiar la cosa una expulsión un penalti un resbalón un fallo atrás es que después pasa cualquier cosa y al final aquí quien gane se lleva el ascenso que ya no pudo pasar porque ya hubo un error defensivo de shakmur que estuvo a puntito de ser el gol del girona la ocasión más clara del girona pues si de repente es que el partido tuvo mucho más no lo que me gusta el empate es que no cambia el planteamiento del tenerife aquí es decir el tenerife no estaba obligado a marcar el que está obligado a marcar es el girona el tenerife con el empate levantó central y esperar a su momento que llegará y con un poquito de suerte marcará pero yo tengo que salir con ese planteamiento a mí no me gusta de esa mentalidad y el terife ha llegado hasta aquí con ese planta sí pero es que no hay que salir a comérnoslo porque si vamos a salir con el planteamiento de no estamos obligados a marcar y salir a comer a comérnoslo sí pero tampoco hay tumba abierta a por el girona tampoco no pero tener nuestra personalidad como demostré que está ahora que el girona sea que proponga y como el partido como las palmas igual que el tenerife hoy salió en montilivi a no perder el partido porque el minuto casi en el cambio que hace rami en el minuto 80 metiendo a carlos ricos que lo metió en el minuto 80 y a pomar y a pomar es de aguantar el resultado y de no perder el 0-0 y si tenemos una arriba la tenemos la metemos y no llegamos al 0-1 el 0-0 para mí es brutal por eso porque él no cambia lo que es el planteamiento del partido aquí que va a ser la final aquí aquí se juega la final allá era un partido de trámite y había que evitar el condicionante de ir por detrás del marcador esto es lo bueno el 0-0 y bueno pero no cambia el planteamiento el domingo hay que dejarnos el alma animando los jugadores el recibimiento el primer gol lo tenemos que meter nosotros y por favor que no queda más y es que quedan 90 minutos a sufrir a no sentarnos en todo el partido y a rentar alrededor como 28 millones de veces bueno que al tenerife es muy difícil hacerle gol si conseguimos meter un gol yo creo que ya que es fútbol puede pasar cualquier cosa pero si metemos uno nosotros yo creo que hay que marcar dos ellos es claro que tendrían que marcar dos goles es que hoy salvo sólo veo muy complicado salvo salvo un error puntual así yo hoy por ejemplo he visto soliano muy muy seguro la verdad atrás y yo espero que aquí en casa sea igual que no pase lo que es que es un partido que pasa cualquier cosa no sé yo qué decirte yo soy un fallo tonto empieza el partido una producción una roja pero es una cosa yo lo vi un poquillo nervioso es que el heliodoro cuando ruge cuando ruge en grandes ocasiones no como defectos sobre los jugadores rivales cuando el estadio este ruge yo creo que el partido contra el jerez con uno menos marcando 2 a 0 al jerez así que cuidado que el jerez quedó campeón de liga hace años esto esto va a ser un tenerife jerez pero en versión ya final así que a ver qué pasa señores algunos malos seguiremos atentos lo que pase y nada más que decir no estamos a una semana de poder quizás esperemos que si conseguir nuestro primer ascenso a primera en nuestra casa pero que ha quedado mucha tela que acordar queda muchísima tela que cortar yo no lo digo nada porque la semana se va a ser eterno lo hablaremos el domingo cuando acá el partido haremos y diremos lo que pasó por eso que podría pasar podría te imaginaba llegar aquí así a la finalmente a la final con un 0-0 a la huella mente no yo tampoco los últimos partidos de liga sobre todo yo veía el equipo que bueno yo y yo creo que todo el mundo que no estaba dando el nivel pero mira y como dijo ramis todo ahora empezaba de cero y el equipo empezó 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 de cero y hoy volvió a ser el equipo de principio de temporada ahora que sigue la afición estaba muy pesimista después de las tres últimas derrotas en casa para los últimos partidos de liga perdón y la verdad es que el tenis se ha callado boca y ha demostrado que si está en el periodo se lo merece y que estamos un partido tú te esperabas llegar a este momento los tres últimos partidos en casa yo decía que no vamos a ir fuera un guión de película sólo falta lo más importante que pero queda mucho cero confianza cero fiesta porque el teléfono ha hecho nada todavía nada así que veremos que lo que pasa el domingo aquí en el recinto capital y por favor y estemos aquí de nuevo pero vamos gritando y sin voz y por favor chao no